Nooooooo Osea el pro estaba afuera y el nene estaba adentro de la bolsa a dormir Claro Y yo el otro día Pero como hizo para penetrarlo? ¿Eh? ¿Como hizo para penetrarlo? Va, se manda de una, agarre cualquiera y ya está Claro, rápido Y el nene estaba al lado mío encima Voy a saber si yo Te salvaste por un poquito boludo Por un pito te salvaste boludo Lo que son las cosas Si ¿Vos tuviste algo gay con el nene? Un ¿Vos tuviste algo gay con el nene? No Yo lo del nene no dije nada lo que pasó Osea ¿Te pasó con vos con el nene? No Yo te decía, lo del perrito Lo que yo te conté recién No dije nada a nadie ¿Como no estás diciéndolo acá? ¿Eh? ¿Estás diciéndolo acá? Si, por eso No sale ni esto lo que yo le estoy diciendo ¿Traes otro secreto así grosso? ¿Secretos grosos? No Los grosos como real Vos cuando te la poste la tirás El secreto Osea la decís al El secreto lo del último Vale, pagame Más tarde 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 No sé si está acá o está en el símbolo No voy a ir porque todo el mundo Voy a ir al kiosco ¿Puede ahí o mañana? Más tarde El año pasado fui Estuvieron acá a la vuelta del negocio ¡Cortemos!